La pizza está tremenda Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, que gran placer Soy Nere Alcoceba y esta noche nos hemos trasladado al sur de Madrid Concretamente a Parla Y vamos a conocer la pizzería típica En la localidad de Parla, en la calle Domingo Malagón número 10 A 5 minutos andando de la parada de cercanías Se encuentra este restaurante que tiene una de las pizzas más ricas de Madrid Cuyas masas son 100% naturales, hechas con masa madre y con 0% de materia grasa ¿Cómo lo veis? Y no es lo único que tienen aquí que está de vicio, ¿eh? Atentos El local de Típica está dividido en pequeños espacios Que dan cierta intimidad entre los clientes Que no cesaron en ningún momento de entrar y salir Pese a ser un día entre semana Disponen de terraza cerrada para los días de invierno Y terracita veraniega, además de la posibilidad de pedir a domicilio Pero vamos al lío, a lo nuestro, a ese gran placer que es disfrutar con la gastronomía Aconsejados en todo momento por el dueño de Típica, probamos a modo de entrante la proboleta de Isapore Queso provolone fundido con setas y salsa de trufa Y la proboleta di Capri de queso provolone fundido con tomate cherry, ajo y oreja Muy buenas las dos, esta última resulta más fresquita Y las acompañan de unos ricos palitos de pizza Con los que llevarse a la boca este clásico y apetitoso manjar italiano ¿Quién de vosotros puede resistirse a un buen queso fundido? Aquí estamos probando el provolone, está muy rico Es un entrante perfecto Este de aquí, el de tomatito, es como un sabor más mediterráneo Y el de setitas, que también está bastante rico Ya sabéis que además de la comida típica de cada país Me gusta probar también bebida de la zona Así que estas cervecitas acompañaron nuestra cena Birra Moretti y Peroni Dos de las cervezas más vendidas en Italia Nos colamos en la cocina del restaurante Y pudimos ver como nos preparaban nuestros platos principales Especial en la típica, una calchone de tomate Mozzarella, mozzarella de búfala, tomate cherry, anchoas y ajo Esta calchona tiene un tamaño considerable Os recomiendo que la pidáis para compartir Excepto el borde, que ya veis que es gordito El resto de la masa es una capa fina, muy buena Donde predomina el sabor exquisito del relleno Vaya olorcito subía desde el plato El horno de las pizzas es eléctrico y está patentado Pues es el único que tiene una cinta de transporte de piedra Hasta hace 10 años los hornos eléctricos no llegaban a más de 270 grados Ni tenían la calidad del horno de leña Pero ahora este supera esa temperatura con una distribución del calor y una ventilación más homogénea La recomendadísima pizza Encanto Una de las pizzas que tienen sin tomate Que lleva mozzarella, crema de quesos, pera, panceta y virutas de parmesano Y que está de órdago, al igual que su masa El dulzor y la puosidad de la pera suavizan el carácter graso de la panceta En un contraste de sabores que sin duda me harán repetir pronto Muy muy top, el sumon de las pizzas Todas las pizzas están hechas a partir de masa madre con harina de trío integral También podéis pedirlas con esta masa negra que debe su color al carbón activo que le añaden Y que permite una mejor digestión y las hace menos pesadas La pizza está tremenda Para culminar esta suculenta cena italiana Un auténtico tiramisú con saboyadi O los más conocidos para nosotros Unos bizcochos de soletilla Empapados en café Envueltos con crema de mascarpone Vaya delicia Os recomiendo que dejéis hueco para este postre Aunque tienen muchos con una pinza increíble ¡Gracias! 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 Y por último este sorprendente y exquisito café Sakerato Que además de esta bebida estimulante Lleva vainilla, azúcar, amaretto, hielo y canela o cacao Me declaro fan del amaretto En el restaurante típica os recomiendo compartir platos Podéis cenar allí por unos 16€ por persona Una estupenda relación, placer, precio Echad un ojo a su web y en ella podéis ver la carta completa y sus precios Además de hacer pedidos a domicilio o para recoger en el propio restaurante Si queréis ver la cantidad de tonterías que hicimos aquel día Pasaros por mi Instagram Alguno se convirtió en un verdadero romano La pizzería típica sin duda es muy recomendable Está todo exquisito y además tiene unos precios muy buenos Si os animáis a venir por aquí Decidme en los comentarios que pizza os ha gustado más Nos vemos amantes de la buena comida Un saludo y sed felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!